Hoy estamos anunciando este primer vuelo que va a ser el 25 de mayo. Y vamos a tener que venir para emocionarnos cuando baje el avión. Y el 28 de mayo regresan a Chile, a Santiago de Chile. Con Chile nos une una enorme tradición, historia de la humanidad. La provincia de San Luis junto a la provincia de Mendoza y de San Juan, lo que es la región de Puyo, en la organización hispánica, pertenecíamos a la jurisdicción de la Capitanía de Chile. Nosotros pertenecíamos, así que, imagínense, hasta 1776. Contamos los años de la fundación de San Luis a la fecha, a 1776, y después del 1776 ahora, es casi la misma distancia en el tiempo. Así que hemos sido, de alguna manera, entre comillas, chilenos, dependiendo de Chile, la Capitanía General de Chile, la mitad de nuestra historia. Pero la gran hermandad se hace en el progreso. Esa también es muy importante. Y esta hermandad comienza ahora con una de las mejores calidades que tiene el progreso, que son los vuelos aéreos, el transporte aéreo. Así que, bueno, esto es para nosotros un inicio extraordinario. Para nosotros es muy importante perseguir nuestra filosofía, nuestro propósito como compañía, que es poner el cielo al alcance de todos. Y bajo ese punto de vista, nosotros siempre estamos explorando estas nuevas oportunidades. Estamos dispuestos a ver todas las opciones de crecimiento y de exploración de tráfico que hay. Y en este caso, San Luis y Argentina en general, vemos que hay oportunidades. Y estamos dispuestos a aprobar, obviamente. Bueno, el vuelo arriba el 25 de mayo y sale de vuelta a Chile el 28. ¿Cómo se organiza esto? Lo que pasa es que es una operación no regular, organizada por el gobierno provincial, donde ellos son los que contratan el vuelo y definen la forma en cómo se va a comercializar el vuelo y cómo va a ser la operación, básicamente. Con respecto a las características del avión, impresionante, ¿no? Para 150 pasajeros a la altura de un Boeing. Es un Airbus 320 Nio, que probablemente esté configurado para 186 pasajeros. Toda nuestra flota es 100% Nio, que tiene un 25% menos de emisiones que el modelo CIO, que el regular. Somos la única línea de área del mundo con toda la flota Nio. Por eso fuimos reconocidos recién en la COP27 en Egipto. Así que muy contentos, además, de volar a una región la cual persigue o tiene foco en desarrollar su turismo de forma sustentable y que persiga este propósito con respecto al cuidado del medio ambiente. Este proyecto en Argentina y de desembarco en San Luis es muy posible de vuelos regulares. ¿Qué es lo que hace falta para decir Sky viene con vuelos regulares a la provincia de San Luis? Todo es un tema de estimulación de tráfico porque sé que los vuelos finalmente no son sustentables económicamente. La verdad es que tampoco es una operación que sea sostenible ni para el medio ambiente ni para nadie en el fondo porque es una operación que no es capaz de autosustentarse. Pero nosotros sí creemos que este tipo de proyectos logran estimular tráfico. Lo hemos visto en varios casos. Así que en base a eso esperamos que en algún futuro esto pueda generar algún tipo de operación regular.